¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y no tuvieron ninguna compasión. Creo que es el pueblo cubano que vivió eso y después los que lo supieron nunca lo aceptaron. Y ahí parte el maleconazo. Seguimos caminando por toda la avenida del puerto, gritando abajo Fidel. Llegamos a la plaza de armas. Y ahí la avenida del puerto se empieza a hacer más ancha, donde está la lanchita de Casa Blanca. Y empezó a unirse muchísima gente que estaban en toda esa área. Por primera vez yo escuché un grito de abajo Fidel y viva Cuba libre. O sea, eso creo que solamente lo leímos en los libros de historia cuando la guerra de independencia. Y no nos imaginamos que eso pudiera pasar. Eso se vivió. El pueblo ha venido aquí por su propia cuenta y no pues sigo con las manos y con la boca nada más. Y lo están repitiendo con cabilla la gente. El pueblo respondía así al cansancio de una ideología, al sufrimiento por la separación familiar, a las penurias económicas, a la ausencia de futuro. Fidel Castro hizo entonces una comparecencia en Televisión Nacional. Nosotros no podemos seguir de guardianes de la frontera de Estados Unidos. Las costas se llenaron de hombres, mujeres y niños. A ellos el mundo los conoció como los balseros. Y cada balsa llevó consigo una historia diferente. Ese día no fue tan malo. El amanecer de cuantos días fue cuando pensamos que nos agarrábamos entre todos y pensábamos cómo sería la noticia para nuestros familiares en Cuba de nunca más vernos. Porque la verdad no pensábamos que nos íbamos a salvar. Rezábamos, orábamos lo que hacían de otra manera y casi que nos despedimos entre nosotros. Llorábamos, pero afortunadamente no fue así. Recuerdo que tenía 16 años. Tenía 16 años. Era la noche del 8 de septiembre. Recuerdo que me temblaba todo el cuerpo. Eran unos nervios impresionantes, sentimientos encontrados. Fueron momentos de mucha tensión, de muchas emociones. Todavía puedo sentir ese espesor. El espesor del agua, del mar. Se escuchaban personas en el mar. Auxilio, socorro, una mujer embarazada. Necesitamos agua. Y escuchar eso en el medio de aquel silencio aterraba. Aterraba porque, ¿qué vas a hacer? En ese momento es o protegerte tú o buscar en el medio de la oscuridad, en el medio de la nada, ¿a dónde vas a ir? ¿A dónde te vas a dirigir? Y en ese momento te tienes que hacer como sordo y seguir. No te queda de otra. No te queda de otra. Y ese fue un momento que me impactó y son palabras que nunca voy a olvidar. Siempre están conmigo ese momento de auxilio, socorro. Hay una mujer embarazada. Necesitamos agua. Mi familia tiene una experiencia muy interesante. Un vecino nos regaló una paloma. Una paloma mensajera para que la pusiéramos en la balsa. Y el acuerdo era poner aquella paloma dentro de una caja de zapatos atada con scop tay a la balsa. Y si llegábamos a un lugar seguro, bueno, pues soltábamos la paloma. La paloma no llevaba ningún mensaje. El único mensaje era que si nosotros llegábamos a un lugar seguro, pues soltábamos la paloma. Cuando fuimos recogidos por este barco de la Guardacosta Americana, decidimos soltar la paloma. Era una paloma mensajera, ¿no? Y empezó a volar en círculos concéntricos, buscando altura, hasta que se nos perdió de vista. Esto sería a las 9 de la noche cuando nos recogió el barco. La paloma llegó a La Paloma, a La Habana, a las 11 de la noche. Los muchachos llegaron, los muchachos llegaron, los muchachos llegaron. Bueno, esta noticia llegó a Matanza, se expandió por toda La Habana. En mi casa estuvieron dos días sin poder dormir, porque constantemente venían madres y familiares de otras partes de la isla. Y fue una paloma. Esta paloma fue la esperanza de miles y miles y miles y miles de personas. Por cada historia con final feliz, hay quizás otra o muchas más de una tristeza imborrable. Una familia que su papá, viniendo para acá, se muere, le da un jarataki y se muere en el tamán. Inmediatamente los hijos cogieron y llegó un momento en que ya el olor era demasiado de la muerte de su papá. Tiraron, lo amarraron y tiraron el cadáver al agua para traerlo. Y lo traían rebocando. Y vino una oleada de tiburones y devoró el cadáver de su papá. Mira. Yo te puedo decir que yo te dije que caminé para el paredón. Yo en Cuba jamás salió una lágrima en Plagirón. Yo en el lugar de tránsito me tenía que meter a veces en el cuarto. A llorar como un niño. Por todas las cosas que yo veía. Recuerdo que una noche nosotros pasamos una tormenta difícil, difícil, y escuchamos muchos gritos de auxilio. Pero lo sentíamos tan cerquita de nosotros, pero no podíamos verlo. O sea, en la noche en el mar tú no ves nada. Y cuando por fin amanece, que decidimos avanzar un poco más, o sea, que ya no estaba lloviendo ni nada, uno de los muchachos intenta sacar uno de los remos, y cuando va a sacar el remo, el remo no salía, no lo podía levantar. Cuando finalmente levantan el remo, era que traíamos un ahogado abrazado al remo. Parece que fue de la balsa, que se había hundido en la noche. Parece que ellos sí nos vieron a nosotros en algún momento. Y aparentemente él intentó subir a la balsa, pero no pudo. Y donde se quedó fue trabado entre la balsa y el remo de nosotros. Y nosotros lo sacamos al otro día. Agosto trajo consigo un aumento drástico del flujo humano a través del Estrecho de la Florida. Miles de cubanos en balsas cruzaban en un desesperado intento de huir de Cuba. Pero en sí mismo, el trayecto significaba una incógnita. Los primeros balseros cubanos llegaron con cierta prontitud a tierra firme de Estados Unidos, su punto de encuentro era el hogar de tránsito en Cayo Hueso. Pero el 19 de agosto de ese año 1994, la suerte cambiaría para todos al ser confinados en la base naval de Guantánamo. El gobierno de Estados Unidos implantó una nueva política. La secretaria de Justicia, Janet Rino, la hizo pública. Washington no permitirá otro, Mariel. El gobierno cometió muchas torpezas de declaraciones. No lo vamos a dejar entrar y sí lo vamos a dejar entrar. No pueden entrar. La fiscal Janet Rino decía que nunca iban a entrar en los Estados Unidos. Pero la pregunta era, ¿a dónde lo ibas a devolver? Este giro en la política de Washington y su próximo acuerdo migratorio con la Habana fue el freno al éxodo y abrió las puertas de Guantánamo, lugar que 20 años después visitaron. Estamos en la base naval de Guantánamo, precisamente el punto donde hace 20 años atrás le cambió el destino a decenas de miles de refugiados cubanos que salieron huyendo en balsa de la isla. Me he agradecido de que nos hayan dejado venir aquí a hacer este acto, que es para reconocerlos a ellos también y reconocer aquí las autoridades de la base y de lo que se hizo entre todos en aquella oportunidad hace 20 años. Entre los visitantes, el actual alcalde de Miami, Tomás Regalado, recordó su estancia en la base como periodista. Mi misión principal era ser un repetidor de angustias y de esperanzas de la gente que estaba aquí. Hacemos ahora una pausa en este programa especial de Televisión Martí a dos décadas del éxodo de los exiliados cubanos. A pesar de que se difunde la noticia, de que no entrarán en Estados Unidos, durante gran parte del mes de agosto de 1994, muchos balseros siguieron abandonando la isla. En este programa abundamos sobre el papel que jugaron el hogar de tránsito, hermanos al rescate y la base naval de Guantánamo como centro de refugiados. Siempre veías el mapa y cuando se hacía el mapa decían, bueno, en este punto debe estar en manos de rescate, bueno, en este punto deben estar los guardiacostas americanos esperándonos. O sea, ya desde que tú sales de Cuba salías con la esperanza de que había alguien esperando por ti ahí. Chicos, para mí fue una oportunidad que te voy a decir, Dios me dio de responder a una situación como aquella y que en el pueblo de Cuba se nos reconociera como se nos reconoció. Son 10 personas, hay un niño. Por la intención que teníamos, que era salvar la vida de aquellas personas que querían la libertad y que le iban a buscar en Estados Unidos. El asunto representaba un dilema para la Casa Blanca que buscó un intermediario, una autoridad civil, para que le condujera el proceso por mejor cauce. Lo primero que vi al llegar a los campamentos fue miles de personas detrás de una alambrada, mujeres con niños en los brazos, pequeños, bebitos, personas mayores, todo el mundo pidiendo agua, pidiendo salir de allí. Fue un espectáculo muy triste que me llevó a pensar qué daño le ha hecho Fidel Castro al pueblo de Cuba. Los momentos más traumáticos fueron la urgencia de aquellos que llegaban allí de comunicarse con sus familiares. Mi familia, por ejemplo, en estos momentos no sabe nada de él. La preocupación que ellos tenían que sus familiares aquí, en Estados Unidos, supieran que estaban vivos. No teníamos los teléfonos, no tenía forma de comunicarnos. Imagínate tanto tiempo sin saber si soy vivo o muerta, soy hija única, así estarán ellos. Cuando esa noche llegué a trabajar y me pusieron la llamada. Entonces cuando yo coge el teléfono le digo, papi, estoy bien. Él me dice, esto es una broma de mal gusto y me cuelga el teléfono. Y no entiendo y entonces me dice, ¿se cayó la llamada? Yo le creo que sí. Me vuelve a marcar de nuevo y entonces me contesta mi mamá. Cuando mami contesta, a mí me empieza a hacerme toda una serie de preguntas. Le dije, mami, ¿pero qué cosa es lo que pasa? ¿Te estoy llamando? ¿Por qué me estás haciendo todas esas preguntas? Y empieza a llorar y me dice, mija, nosotros te velamos a ti. La balsa llegó vacía y ellos pensaban que estaba muerta. Entre las noticias poco alentadoras, el calor y lo parecido de cada día, las visitas de Miami significaban mucho para los balseros. La vida en los campamentos se iba improvisando día a día, ¿no? La relación con los militares cada día era mejor y cada día era más competitiva. El pueblo cubano y el pueblo americano, ese soldado de allá de Ohio, que nunca ha conocido un extranjero, que tiene 19 años, 20 años, y el cubano eran tan competitivo en todo. Pero los balseros y los militares teníamos una fuerza muy grande de comunicación que nosotros sabíamos improvisar. Los militares con nosotros se portaron excelentes. Nos llevaban a los niños a las escuelas donde ellos estudiaban, al parque, montábamos caballos, pero proveían actividades para nosotros, para que hicéramos ejercicios, nos daban clases de inglés. O sea, que dentro de toda aquella situación fue llevadero. You soon know our problems, our problems. Que quiso usar la parte positiva, que enseñaban distintas cosas que si tú querías usarlas, podías hacerlo, como ir preparándote para tener una licencia de manejar. Las personas que querían vincularse a los trabajos que ellos tenían allí, solamente como voluntarios, la ir ayudando para mantenerte activo y a la vez ir aprendiendo del sistema de ellos y practicar el idioma. En la parte de atrás de los cartones de estas cajas de comida, pues empezábamos a escribir anécdotas de la historia y algunos relatos de la historia, o sencillamente un tema de conversación, ¿no? Y los pegábamos en las paredes, convertíamos en un mural, en la pared del baño le hacíamos un mural. Y yo recuerdo que la primera vez que yo puse ahí unos escritos, lo leían como unas treinta y pico de personas por minuto. Eran tantos que no podían acercarse al lugar, entonces decidían que uno leyera a todo el mundo, ¿no? Y cuando todo el mundo oía lo que se escribía, pues atrás venía otro grupo y venía otro grupo y venía otro grupo. Y entonces yo decidí darle a aquello un formato de periódico. Y lo llamamos El Futuro. El Futuro tenía un significado muy importante. Los balceros perdimos la comunicación con el pasado y el gobierno americano decía que nunca llegaremos a territorio continental. El Futuro. El Futuro. ¡Gracias! Los padres siempre dijeron o nos vamos a Estados Unidos o no nos vamos. Toda esa incertidumbre de cuándo íbamos a salir del país fue lo más difícil. El resto se iba pasando porque siempre estaba la ilusión de que este es el pasaporte para salir de Cuba. ¡Gracias! Esto fue parte del plan para comenzar una nueva vida en Estados Unidos. Nos dividíamos en grupos de cuatro personas. Había una persona que le hablaba de la vida en los Estados Unidos, una persona que le hablaba de trabajo, de cómo pedir un trabajo, de cómo hacer un resumé, del seguro social, de los impuestos. En todos los grupos, éramos cuatro en cada grupo, había un policía, policías del condado, policías de la ciudad de Miami. Entonces le hablaban de las leyes, del cumplimiento de las leyes, de la licencia para manejar. Y había también, la cuarta persona era un abogado de inmigración. Los balseros fuimos despedidos por el pueblo cubano. Fuiimos despedidos y hemos sido recibidos por el pueblo cubano también. La epopeya de los balseros involucró a toda una comunidad que hizo suyo el dolor de los cubanos. Personalidades y periodistas de Miami hicieron telemaratones para recaudar fondos, recogiendo miles de dólares destinados a los balseros. Oiga bien lo que les voy a decir. Si a mí me dan cinco millones de pesos para que yo vaya a ayudar a otra, a otro país que no sea eso, para hacer lo mismo que yo soy en el hogar de tránsito, no lo hacemos. Si me llama el cuadracostas inmigración para que vaya a Calle Hueso a recibir a mis hermanos, voy y lo hago de gratis otra vez. Porque nunca cobré un centavo. Una vez llegados a la ciudad de Miami, comenzó entonces el proceso de integración. El Miami-Dade Community College jugó un papel fundamental. En Miami-Dade, por su parte, hizo una labor muy buena también. Creó el programa en que primero te daban clases de inglés y te podían revalidar los títulos y las notas que tú traías de Cuba. Y empezamos todos los balseros, empezaron a estudiar. Venían recién llegadas buscando la manera de abrir el camino en un nuevo país, nuevo idioma. Y ahí estaba Miami-Dade College. Veinte años después, los protagonistas de la historia analizan lo que significa ser llamado balsero. El término balsero implicaba, más que todo, un reconocimiento, ¿no? Que podía ser de muchas cosas. Bueno, el desconocimiento a cómo funcionaban las cosas en Miami. Y si tú cometías algún tipo de imprudencia porque te decían, oye, balsero, eres un balsero. Pero esto nunca fue despectivo. Los balseros no somos cualquier cosa. Somos personas, somos profesionales, somos gente común y corriente que salió en busca de un sueño. Creo que no es tanto por nosotros que llegamos y pudimos contar la historia de lo que vivimos. Es por aquellos que no llegaron. Y no precisamente los del año 94. Los del año 94 es el año en que me tocó a mí, o sea, formar parte de esa historia. Pero creo que cada vida que se ha quedado ahí en el estrecho de la Florida merece respeto. Mi caso particular es muy orgullosa de ser balsera. Cuando se tienen buenos éxitos, yo creo que, yo lo veo como orgullo. En mi caso particular ha sido un orgullo. Yo conozco muchas personas, tengo muy buenas amistades, como si fueran mi familia de 20 años, mi familia que no lleva sangre y que somos balseros. Y todos han tenido un logro muy satisfactorio. Esa es una experiencia que me marcó, pero me marcó para bien. Porque cuando tú persigues tus sueños, cuando tú quieres alcanzar tus metas, no importa las circunstancias que se presenten en ese momento, tú coges fuerza de eso para salir adelante. Y eso fue la base para nosotros. Una experiencia difícil, dura. No fueron meses placenteros. Estábamos en carpas, pasamos una tormenta tropical que levantó la carpa entera, pasamos una revuelta. Comíamos todos los días lo mismo. Pero todo valió la pena. Porque era el camino para lograr lo que por tantos años luchamos. Siempre le doy gracias a mis padres porque hicieron lo correcto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!